Pues sí, estoy muy contento de que por primera vez en la historia de nuestro país tengamos una presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial y estoy muy contento también de que el Consejo General del Poder Judicial haya recuperado la normalidad institucional. ¿Quién iba a pensar hace tres meses, solo tres meses, que hoy estaríamos como estamos, con una presidenta presidiendo el Tribunal Supremo y con un Consejo General del Poder Judicial renovado y con todas sus funciones actuando con normalidad institucional? Creo que es un éxito de país, que tengamos todos los poderes del Estado funcionando con normalidad, que el Poder Judicial ahora tenga que recuperar ese tiempo perdido durante los últimos cinco años de bloqueo que sufrió y por tanto creo que es una gran noticia para el Poder Judicial y también para nuestro país y para el Estado de Derecho. Ministro, las dificultades que han habido para llegar a un hombre, finalmente, ponen un poco de relieve que va a costar llegar a los consensos a los que obliga el acuerdo. Estoy convencido que el consenso del que hemos hecho gala, las dos formaciones políticas que llegamos a este acuerdo para renovar el Consejo, el consenso del que han hecho gala también los vocales del Consejo nombrados para elegir la primera presidenta de la historia de la institución será también lo que preside la actuación del Consejo. El Poder Judicial, la carrera judicial tiene mucha esperanza puesta en este Consejo General del Poder Judicial porque hay que superar una etapa de desprestigio, de desidia, de paralización, de bloqueo y ahora tocan cinco años de trabajo de volver a poner la carrera judicial donde siempre ha tenido que estar que es en unos niveles máximos de excelencia y de prestigio y por supuesto que el Poder Judicial funcione con normalidad. Y todo ello presidido por la primera mujer que va a presidir este órgano, el Consejo y el Tribunal Supremo después de toda una historia de un país que siempre han sido hombres. Yo creo que ya es el momento. Un 57% de los miembros de la carrera judicial son mujeres y sin embargo esa mayoría rotunda de las mujeres en la carrera judicial no se traducía en los puestos de responsabilidad. Hoy, por fin, una mujer presidirá el Consejo General del Poder Judicial y permítanme que les diga que estoy encantada. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Sí, sí, he hablado. Está muy contenta y con mucha responsabilidad, como es lógico. Y creo que toda la esperanza que tenemos en este nuevo mandato del Consejo y en su presidencia, pues ahora lo que toca es trabajar.